Música Me llamo María Antonia Ferrus Pérez, soy catedrática de microbiología desde el año 2010 y pertenezco al Departamento de Biotecnología, de hecho en estos momentos llevo yo la dirección del departamento y mi investigación se desarrolla en el Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos. Soy doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Politécnica de Valencia y estoy trabajando en esta universidad desde el año 1992, que entré como profesora asociada. Mi vocación no era la medicina clínica, sino la investigación y el elegir medicina fue porque yo llevaba un expediente bastante bueno, de hecho yo fui premio nacional de bachillerato, fui premio extraordinario de bachillerato también aquí en Valencia y en aquel momento la carrera de biológicas era una carrera en la cual había muchísimos alumnos y la carrera de medicina ofrecía una serie de posibilidades para la investigación que a mí me atraían. Entonces yo cursé la carrera de medicina en la Universidad de Valencia con la idea de investigar, en tercero ya me metí en el Departamento de Microbiología, acabé la carrera en junio del 87 y entonces me presenté al examen de licenciatura que era en diciembre y obtuve la calificación de sobresaliente y entonces inmediatamente había una convocatoria de MIR. Esa convocatoria me pilló con poco tiempo y no saqué número para hacer microbiología, saqué número pero no lo que yo quería que era quedarme aquí en Valencia haciendo microbiología y decidí esperarme un año. Durante ese año quería seguir formándome y salieron unas becas para hacer microbiología de alimentos en lo que entonces era el embrión de lo que luego sería INIA, el Instituto Tecnológico Agroalimentario. Pensé que una beca de seis meses para formarme en microbiología de alimentos, que era algo que en la carrera de medicina no se estudiaba, podía ser interesante, y me presenté y la saqué. Y eso implicaba venir a trabajar aquí porque en aquel momento INIA estaba aquí, todavía no tenía sus instalaciones en el Parque Tecnológico y los responsables eran don Enrique Hernández, que era catedrático de microbiología aquí, y don Pedro Fito, que era catedrático de tecnología de alimentos. Mi vinculación con esta universidad era muy fuerte y decidí hacer la tesis doctoral aquí. Estuve dos o tres años, pues el tiempo que yo tenía la subvención del subsidio de desempleo lo utilicé para hacer la tesis doctoral, porque en aquel momento, claro, yo por edad ya no tenía acceso a becas ni a nada por el estilo. Y en el año 92, ya con tres hijos, justo cuando leí la tesis doctoral, me ofrecieron una plaza de profesora asociada y obtuve el título de doctor. Yo, aparte de que había hecho ya prácticamente toda mi carrera investigadora aquí, estaba muy agradecida a la Universidad Politécnica por todas las oportunidades que me había dado, por lo bien que se me había tratado, y entonces intenté y conseguí, porque en aquel momento la ley lo permitía, que el título de doctora fuera no por la Universidad de Valencia, que es donde yo había hecho mis estudios de medicina, sino por la Universidad Politécnica de Valencia. Y, bueno, soy la primera mujer doctora, bueno, la primera doctora en medicina que existía por la Universidad Politécnica de Valencia. Realmente yo ni lo esperaba ni entraba en mis proyecciones, ¿no? Yo, mi director de tesis y compañero ahora, el catedrático de microbiología, Javier Hernández, que también trabaja en nuestra unidad docente. Él es académico de número de la Real Academia de Medicina y me propuso, me dijo un día, que él pensaba que con mi trayectoria podría ser una buena candidata para académica correspondiente, que si me interesaba. Y la verdad es que todo empezó pues con un, ¿por qué no? Pero yo creo que no era consciente de lo que significaba. Era simplemente, él me dijo, bueno, pues si la Academia considera que tienes méritos suficientes, te propondrá, vendrás, tú nos darás una conferencia, una charla sobre tu tema de investigación. Y yo pensé que, bueno, que eso yo era capaz de hacerlo, ¿no? Y solamente cuando luego te das cuenta de lo que supone que una serie de académicos, de personas de un reconocidísimo prestigio, consideren que tú eres apta o adecuada para ocupar ese puesto y empiezas a ver el alcance que tiene la Academia de Medicina, ¿no? Y lo que significa es cuando empecé a darme cuenta realmente de lo que estaba, de dónde me había metido y de lo que suponía, ¿no? Con lo cual no ha sido tanto shock, pero sinceramente, conforme el proceso ha ido avanzando, yo cada vez me he sentido más impresionada y más responsable a la vez de lo que estaba sucediendo. El mundo académico es un mundo muy, muy igualitario. Es un mundo donde todos tenemos las mismas oportunidades porque está basado en la capacidad intelectual, en el esfuerzo, y en ese sentido no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres cuando empezamos. De hecho, hay más mujeres que hombres en todas las universidades que se dedican a la ciencia. Lo único que ocurre es que conforme vas avanzando en la carrera, te encuentras con el famoso techo de cristal del que se habla, que yo, en mi opinión, pienso que viene determinado por la dificultad de conciliar la vida familiar con la vida profesional. Yo creo que el sistema, las oposiciones son súper abiertas, súper objetivas, y las mujeres ahí no tenemos ningún problema para competir. El problema está en el día a día, cuando tienes que compaginar la investigación, que es muy sacrificada, las horas, los horarios, con el hecho de que en casa tienes una familia, con el rol de... que además es un rol que tenemos derecho a tener, y que no es solamente que tengamos que cuidar a nuestros hijos, que mucha gente dice, claro, es que las mujeres tienen que cuidar a sus hijos, es que las mujeres queremos cuidar a nuestros hijos y queremos estar durante su infancia, y si tienen que ir al pediatra, tenemos que llevarlos al pediatra, pero claro, es que el pediatra tiene horario en el cual tú estás trabajando. Entonces, en muchas ocasiones, ya digo, no es un problema, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, no es tanto un problema de que el mundo académico o el mundo de la investigación se cierre, sino que es un mundo que exige mucho esfuerzo, mucha tenacidad, mucha perseverancia, y en muchas ocasiones, cuando tenemos que elegir, nos resulta complicado porque la sociedad no pone a nuestra disposición herramientas y recursos para conciliar los dos aspectos. Nunca he encontrado ningún problema para progresar en mi carrera investigadora, lo que sí que he encontrado son muchas dificultades para compaginarlo con el hecho de ser madre de familia numerosa. He tenido la suerte de tener mucho apoyo por parte de mi familia, todos no solo lo han comprendido, sino que han hecho esfuerzos absolutamente dignos de admiración y de reconocimiento, pero entiendo que mujeres que no lo tengan, lo tienen mucho más complicado, aunque su brillantez sea igual que la de sus compañeros varones. Mi labor docente se desarrolla sobre todo en el grado de biotecnología, que está adscrito a la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Entonces doy clases de biotecnología microbiana, doy clases en el Máster de Biotecnología Biomédica. Luego mi labor investigadora se desarrolla en el Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos. Es un centro destinado específicamente a líneas de investigación en las cuales se apliquen o se desarrollen técnicas punteras para todo lo que tenga que ver con procesos alimentarios en los cuales intervengan microorganismos, seguridad alimentaria, microorganismos patógenos que puedan producir enfermedad a través de los alimentos. Ofrecemos, aparte de servicios a las empresas, tenemos también la posibilidad de hacer proyectos de investigación y convenios y luego desarrollamos también ahí nuestra labor investigadora institucional, los proyectos que te da el Ministerio o que te da Europa. Nuestro equipo de investigación lo que se dedica es a buscar formas, métodos basados en la biología molecular para detectar microorganismos que producen enfermedades y que pueden estar presentes en los alimentos o en el agua. Con lo cual el alcance de nuestra investigación tiene una parte muy tecnológica pero también una parte de salud pública. La verdad es que es un campo en el cual a mí me resulta muy satisfactorio trabajar porque lo que estamos haciendo es ofreciendo a las empresas, a las administraciones, métodos de análisis que sean precisos, que sean seguros, que te puedan decir en muy pocas horas si en un determinado alimento o en un agua hay salmonella, listeria, cualquier patógeno con una seguridad máxima y al mismo tiempo eso va a suponer o va a tener una consecuencia que es la protección de la salud de los consumidores y de la población. Entonces es un campo que yo considero muy interesante y que entra de lleno en la biotecnología que se está haciendo aquí. Nosotros llevamos ya 15 años recibiendo proyectos del Ministerio, proyectos además muy bien financiados para desarrollar esta línea de investigación y eso solo se hace si hay un equipo conjuntado, coordinado y que además trabaja bien. Casi todos somos mujeres, por cierto, en ese equipo, prácticamente todas y la verdad es que es otra de los motivos por los cuales yo estoy muy contenta y es que el equipo que hemos desarrollado en estos momentos sería capaz cada uno de sus miembros de seguir adelante con la investigación si los demás no estuviéramos sin ningún problema. No hay ningún... o intentamos que haya los mínimos personalismos posibles y que todos trabajemos por conseguir los objetivos. Hemos desarrollado a lo largo de estos años una serie de técnicas basadas en el análisis de los ácidos nucleicos, técnicas de biología molecular, de forma que en estos momentos nosotros tenemos publicados y se están utilizando ensayos analíticos que en dos o tres horas te pueden decir si un alimento está contaminado, no solo con los patógenos habituales que pide la legislación, sino con otros microorganismos que se sabe que son productores o que podrían producir enfermedad pero que son más desconocidos, lo que llamamos patógenos emergentes. Microorganismos de los que la gente sabe poco y que nosotros lo que estamos haciendo es poniendo a punto los métodos de análisis y luego utilizar esos métodos de análisis para ver si los alimentos que consumimos están o no están contaminados. Y en ese sentido nos hemos centrado sobre todo en microorganismos del grupo de las campilobacterias como es Arcovacter y Helicobacter pylori que es el objeto fundamental de mi investigación. Helicobacter pylori está presente y está vivo y por tanto es transmisible en el agua, tanto en los aguas residuales a través de las cuales podría llegar a los vegetales mediante los sistemas de riego, como y esto es más importante y para nosotros más significativo en el agua de bebida, determinadas fuentes públicas, determinados grifos en los cuales a lo mejor el nivel de higiene no es el adecuado, Helicobacter ahí nosotros lo hemos encontrado y hemos demostrado, también esto ha sido un descubrimiento que es la primera vez, hemos conseguido demostrar que está vivo, que es cultivable y por tanto que si una persona lo bebe podría adquirir la enfermedad. Nos falta todavía investigar mucho, nos falta determinar si las dosis en las que se encuentra en el agua son suficientes para producir la enfermedad, porque no solo es que esté, tiene que estar en una cantidad necesaria, porque si no nuestras defensas acaban con él. Tenemos que demostrar también o por lo menos estudiar cuánto tiempo sobrevive en ese agua, porque cuanto más tiempo sobreviva más peligro habrá y también, bueno, pues si es capaz de una vez ingerido sobrevivir en el estómago, en fin, queda mucho por trabajar, pero yo creo que el paso que hemos dado era fundamental porque hasta ahora la duda era si Helicobacter pylori se podía transmitir o no por el agua y nosotros hemos despejado esa incógnita. Gracias por ver el video.